Música Que bien te he creído, te levanto no importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo también su algo de amor es La aventura es más divertida, si huele a peligro Si te invito a una copa, te lo acerco a tu voz Te robo un besito, se nota tu miedo ¿Qué dirías si esta noche, se dupe un licor? Se empañen los vidrios y le arregles que golpes Si la paz para respeto, como un balcón Se levantó tu falda, me darías el derecho A mí de tus sensaciones, por el mar no te vuelvo Si te parece, pude ver que está brotando y presente A ver, a ver, permita en apreciar tu beso Si te parece, pude ver que está brotando y presente A ver, a ver, como un balcón Se levantó tu falda, me darías el derecho A mí de tus sensaciones, por el mar no te vuelvo